Hola, hola a todos. Mi nombre es Pamela Ceballos y soy la directora de educación del Oracle Museum of Art. Estoy muy contenta porque el día de hoy les voy a mostrar la obra de un artista de Mississippi que se llama Kathy Heckman y su exhibición llamada Simbiótico. Cuando pensamos en algo simbiótico dentro de la obra de Kathy Heckman, pensamos en los distintos personajes y elementos que ella incluye dentro de sus obras. En esta obra, por ejemplo, tenemos el personaje principal, que es esta mujer sin un rostro y con rasgos un poco difusos. No le podemos ver bien los ojos, no sabemos muy bien quién es. Luego tenemos elementos como la estrella, tenemos elementos como distintos animales, pero quizá el elemento más importante dentro de la obra de Kathy Heckman es el agua. Kathy vive en una granja en Hollywood, Mississippi, y creció en el delta del río Mississippi, en esa zona. Rodeada siempre por el agua y por este símbolo tan importante para la cultura norteamericana que en realidad representa la columna vertebral de los Estados Unidos. Cuando pensamos en el río como un símbolo, podemos imaginarnos qué significa agricultura, significa comercio, pero también qué significa cambio y evolución. Lo siguiente que podemos ver son ciertos animales. En este caso son animales que también están cerca del agua, es cierto. Yo vivo en la costa del Golfo de México y me siento muy familiarizada con este tipo de animales. Pero para ustedes tal vez significen algo distinto. Pueden significar elementos de la astrología o pueden significar un cangrejo. A veces es algo entrastrado, algo atrapado o algo peligroso. Entonces, a Kathy Heckman le gusta incluir elementos que pueden ser interpretados de distintas maneras por la audiencia. Otro de los elementos es la estrella. Y la estrella no está en cualquier lado. La lleva la mujer, ¿verdad? Y cuando pensamos en esos dos símbolos juntos, a veces yo pienso en la libertad. Entonces, quizás estamos pensando en distintas cosas, pero siempre esos elementos tratan de sugerirnos algo como audiencia. Kathy ama crear narrativas dentro de sus obras, pero estas narrativas a veces tienen unos espacios vacíos. Son unas historias incompletas. Y lo que ella dice es que, al borrar detalles, está invitando a la audiencia a insertar sus propias emociones dentro de la pintura. Y sus propias vivencias también dentro de la pintura. Algo que puedo notar en la obra de Kathy Heckman es que los objetos están un poco difusos. Como si pertenecieran a un lugar de los sueños o de la imaginación. Siempre se repite esta mujer, este personaje de la mujer. Pienso que tiene que ver con la idea de las musas. Que son estas divinidades griegas que inspiran la creación artística. Y Kathy Heckman siempre tiene este personaje, esta musa, que hace que sus creaciones vengan a la vida. Otro de los elementos dentro de la obra de Kathy Heckman es la textura. Kathy crea texturas para dinamizar el espacio dentro del lienzo, pero también para crear esos espacios idílicos de sueño. Entonces lo que ella hace es, ella utiliza unos medios, por ejemplo, unas brochas hechas de alambre. Para raspar la pintura del lienzo y revelar los distintos colores que ella ha decidido aplicar. Les dejo con una idea de Kathy Heckman. Y es que ella espera que sus pinturas sean un respiro de paz y calma en tiempos difíciles. Nos vemos en el museo.